Justo a partir de un curso, en base a lo que es base de datos, donde me llamó mucho la atención cómo a partir de distintas áreas uno puede obtener distintas fuentes de información que va a dar. De repente podemos hacer una acción comercial, una publicidad, por decirlo. Pero, ¿cómo acompañamos esta publicidad si no reconocemos a qué clientes darles esta publicidad? Hay que tener en cuenta que las variables que discriminan el precio, por lo general en todos los bancos, por lo general en base a un bench que yo he podido hacer con networking, por decirlo así. Información confidencial. Información confidencial. Hola. El día de hoy tenemos un gran invitado. Él nos va a hablar acerca de pricing y machine learning. Tenemos a Daniel Guevara. Actualmente es especialista de pricing en uno de los bancos más grandes de aquí del Perú, el BVA. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Nada, muy alegre de estar aquí. Agradecido por esta oportunidad de poder tener esta entrevista contigo. Gracias, gracias, Daniel. Nosotros encantados de tenerte aquí, de escuchar tu experiencia, cómo te ha ido en estos últimos años. Me contabas que eres ingeniero de sistemas y que ingresaste al mundo de data science, de machine learning. ¿No puedes contar cómo fue ese proceso? Sí, claro. Bueno, yo soy profesional de la carrera de ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional de Ingeniería y más o menos en los ciclos entre el octavo aproximadamente fue que nació ese bichito, como se dice, de querer incursionar en la analítica de datos. Ahora, ¿cómo fue esto? Justo a partir de un curso, en base a lo que es base de datos, donde me llamó mucho la atención cómo a partir de distintas áreas uno puede obtener distintas fuentes de información que al centralizarlas o consolidarlas, generan distintos reportes de seguimiento. Y a partir de esos reportes, tú puedes sacar muchos insights, muchos KPIs y puedes tomar distintas decisiones en base a un objetivo que tiene la empresa. Entonces, eso me llamó mucho la atención y fue así justamente que nació ese interés. Poco después, ingresé a trabajar al BCP como practicante en el área de inteligencia comercial y pude aplicar aún más a fondo justamente esos conocimientos. Me encargaba de hacer distintas reporterías en el banco y en base a eso iba fortaleciendo más esos conocimientos. Así fue como nació justamente el interés en la analítica de datos. Ingresaste como practicante al BCP, tenías tareas con conocimiento técnico. ¿Qué herramientas son las que más utilizabas en esta etapa? Bueno, utilizaba más que todo lo que era SQL. SQL Server era el motor de base de datos en el cual yo programaba. Y también utilizaba bastante Visual Studio y algunas macros. Algunas macros que se utilizaban también todavía en el banco. Digamos que es una de las labores en las que todos los que nos hemos involucrado en el mundo de la analítica inicia. Trabajar con SQL, ahora se trabaja con Power BI y mucho más, con la visualización de datos. Digamos que son las herramientas básicas para poder ingresar en el mundo de los datos, como analista de datos. Luego de esto, ¿cómo fue tu interés por ingresar ya específicamente al rubro de Data Science? Bueno, primero, cuando yo tuve el interés por la analítica de datos, después de estar dos años en el BCP, paso ya a trabajar al Banco Pichincha. Entré como asistente en inteligencia comercial. Y después de siete meses, paso a trabajar a la empresa Diner's Club, ya como analista, analista de inteligencia comercial. Y ahí fue justamente donde yo me encargaba directamente de todo lo que vendría a ser el 360 de tarjetas de crédito. Lo que era reportería, seguimiento, de repente algunas optimizaciones en procesos. Y más o menos al año y medio fue que nosotros nos dieron un proyecto para poder realizar un modelo de adquisición de la tarjeta. Y en base a eso fue justamente que tuve que ver justamente cómo era ese tipo de modelos. No conocía todavía en ese entonces lo potente que eran los modelos de Machine Learning. Y fue así que tuve que entrar a una capacitación, donde aprendí justamente algoritmos como RStudio, un poco de Python. Y ahí justamente en medio del aprendizaje, con la aplicación directamente en la empresa, fue que nació ese interés aún más a fondo de lo que vendría a ser todo lo que es relacionado ahora al Machine Learning. Esa fue tu primera experiencia como desarrollando un modelo predictivo, aplicando Machine Learning. ¿Recuerdas específicamente las técnicas que utilizaste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué más nos puedes contar sobre esa primera experiencia? Sí, claro. Bueno, como yo no era muy experto aún todavía en distintas técnicas, lo que acuerdo que me habían explicado en ese entonces eran regresiones logísticas. Y bueno, si bien hay muchas técnicas ahora, fue uno de los caballitos de batalla para mí, utilizar la regresión logística. ¿Por qué? Porque se relaciona mucho con los indicadores estadísticos, supuestos estadísticos, que a mí me encantan, ¿no? Entonces, este, si hay un curso que a mí me gustaba mucho en la Universidad de Estadística, entonces, este, y como se relacionaba mucho justamente con estos indicadores y supuestos, entonces utilicé este modelo, ¿no? Y después, ya más adelante, tuve conocimiento de aplicar otros tipos de modelos, ¿no? Como los Random Forest y Boosting, ¿no? Entre otros, ¿no? Y las redes neuronales, que a veces ya ahora es, como se dice, el boom, ¿no? Todo lo que vendría a ser estos modelos ya más robustos, ya viene mucho después, ¿no? Pero en primera instancia fue netamente los modelos de regresión logística. Sí, recalcaba justamente este primer modelo porque a muchas personas, o muchos profesionales que están involucrados en el análisis de datos desean pasar justamente o migrar el rol hacia este perfil, ¿no? Data Science. ¿Cuál fue tu principal motivación? ¿Qué es lo que crees que te pudo ayudar a migrar a este perfil? Bueno, este, la migración a este perfil fue justamente en base a la necesidad de poder responder a una necesidad de la empresa, ¿no? En ese entonces nosotros queríamos incentivar la colocación de las tarjetas. Entonces, ¿cómo podemos incentivar, no? De repente podemos hacer una acción comercial, ¿no? Una publicidad, por decir, ¿no? Pero, ¿cómo acompañamos esta publicidad si no reconocemos a qué clientes darles esta publicidad, no? Entonces, justamente, o quiénes son más propensos a responder ante una publicidad, ¿no? Ante un llamado, por decir. Entonces, justamente fue por eso que nació la necesidad de poder saber quiénes eran estos clientes más propensos a que puedan aceptarnos el producto, ¿no? Entonces, siempre sale de ahí, ¿no? O sea, ante una necesidad directamente a la empresa y si es que no estás trabajando en una empresa y estás todavía como que estudiando, preparándote, va a depender mucho de repente por un proyecto personal, de repente en un proyecto personal donde tú quieras también predecir un comportamiento, también te va a llevar al interés de poder aprender estas herramientas, ¿no? Claro. Y en este primer proyecto, ¿qué crees que tuviste como principales aprendizajes, por no llamar, digamos, que fue lo más difícil de estos primeros proyectos? Bueno, el proyecto que yo realicé primero en Diners fue como que un piloto uno, ¿no? Porque recién fue mi primer modelo. Yo tengo más recuerdos ya del segundo modelo que realicé cuando ya trabajé en el BAMBIF. En el BAMBIF desarrollé un modelo de propensión a la adquisición de préstamos personales y justamente lo que se necesitaba era incentivar la colocación de préstamos y saber a qué personas darles el préstamo. Entonces, justamente, ¿cómo medimos esto, no? Realizamos el modelo y la acción comercial era, ok, vamos a distribuirlos en los canales en los cuales ahorita nos representan un costo de repente más alto. Si tú le das a un call center de repente una base de datos sin ninguna propensión a aceptar un préstamo, por decir, el call center puede empezar su gestión de una manera muy desordenada y simplemente pueden llamar de repente a los menos propensos y finalmente los costos que tú vas a desembolsar para poder suplir toda la gestión de la base es alto. Es muy distinto que tú le digas, no, llama primero a estos clientes en el cual la facturación lo vas a conseguir de repente con el 50% de la base que le das, ¿no? Entonces, esto es muy bueno porque finalmente te optimiza los costos, ¿no? Reduce justamente los costos y te llega justamente a rentabilizar más todavía en la colocación de tu producto. ¿Te acuerdas de la métrica de éxito hablando de que tan bien resultó este primer modelo? Sí, claro. Lo primero que resultó fue que se incrementó la facturación, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta de que estábamos entrando a un escenario ya casi pandemia porque cuando realicé este modelo ya prácticamente estuvo muy bien en los primeros meses pero después entramos a la pandemia donde el comportamiento totalmente cambió del cliente, ¿no? Pero en esos meses previos a la pandemia se recogía justamente una facturación buena en los perfiles sobre todo que para nosotros era como que los más bajos en riesgo. Entonces, ahí incrementamos directamente ingresos financieros, también ingresamos márgenes y recogíamos también la tasa en aquellos segmentos donde eran muy riesgosos los clientes. Entonces, eso es muy bueno porque tú cuidas también tu cartera, ¿no? Si sabes que estos clientes pueden de repente a futuro no pagarte o caer en mora, pues le colocas una tasa más alta que justamente mitiga esa pérdida a futuro que tú puedas tener con este tipo de clientes, ¿no? Entonces, toda esa ciencia que uno va colocando es parte justamente de los modelos analíticos, ¿no? Pero en este caso, el primer modelo que yo hice fue enfocado netamente a la adquisición, ¿no? Adquisición del préstamo y después fue que ya migré directamente a los modelos de precios que actualmente ya llevo como más de cinco años en el mundo del pricing donde ya el foco cambiaba totalmente, ¿no? Ya mi foco no solamente era colocar los créditos o ver las personas más propensas a aceptar el crédito, sino ahora cuál es la tasa que tú le colocas para que finalmente el cliente pueda aceptar, ¿no? Entonces, y fue así como ya combinaba los modelos de machine learning pero apoyándome directamente a una decisión directamente incentivada o orientada al precio, que en este caso es la tasa de interés. Claro, ya entre segunda parte ya mucho más aplicativa de lo que vienen a ser los modelos porque no te quedas digamos que en la solución de trabajar y desarrollar el modelo, entregarlo, sino qué decisión voy a tomar además y cuál es la mejor decisión, o sea, optimizar esa decisión en base a los resultados del modelo. Entiendo que ese es el trabajo de pricing. Hay un enriquecimiento de justamente trabajar también con la data. ¿Qué nos puedes contar más sobre esta experiencia acerca de aplicar justamente los modelos predictivos en pricing? Claro. A ver, si comienzo hablando sobre el mundo del pricing que en realidad es muy extenso, pero ¿cómo nace mi expertise directamente en pricing? Yo tengo como que tres, perdón, dos vistas distintas o dos etapas distintas en el mundo del pricing. La primera fue cuando yo inicié directamente con una consultora externa. La consultora se encargó de implementar el modelo de precios directamente, en este caso, en el banco Bambi donde yo trabajé y aplicó justamente el modelo de precios orientado directamente a poder discriminar el precio en algunos segmentos de clientes. Y fue ahí justamente donde yo empecé, ¿no? O sea, un poco para saber es que no todos los clientes del banco, en el que es el caso Bambi reciben el mismo precio, ¿cierto? Así es. Claro. Y eso está influenciado por distintas variables, ¿no? Así es. Y el precio en este caso es la tasa de préstamo. Así es. El precio es la tasa de préstamo. Y ahí si nos puedes contar cómo, qué tanto varía la tasa del préstamo para los clientes. Claro. Primero, hay que tener en cuenta que las variables que discriminan el precio por lo general en todos los bancos, por lo general, en la invasión bench que yo he podido hacer con networking, por decirlo así. Información confidencial. Información confidencial. Variables que pesan bastante a nivel cliente puede ser el ingreso, el ingreso que pueda tener el cliente. ¿Por qué el ingreso, no? Porque en función al ingreso es que tú puedes decir si finalmente vas a poder pagar de repente en un plazo determinado un préstamo, por decir, para orientarme a ese producto o no. Entonces, es un componente principal, ¿no? Que tiene directamente la discriminación de precios. Otro puede ser de repente tu segmento. O sea, a mayor ingreso es menos riesgoso. Digamos, en general. Claro, a mayor ingreso es menos riesgoso porque tienes capacidad, ¿no? Tienes capacidad, por decir, económica de poder tú pagar una cuota X, ¿no? Claro, y es algo contradictorio, ¿no? Porque en este caso si tienes menos riesgo le ofreces una tasa más barata. Así es. Entonces, los que tienen mayor poder adquisitivo tienen más barato el producto. Así es. Y si tiene relación ahí, Johnny, ¿por qué? Porque al tú ser menos riesgoso significa que tú no caes en mora. Entonces, los costos del banco de morosidad o las provisiones que tienen que hacer contigo son mínimas. ¿No? Existe, sí, pero son mínimas en comparación a los clientes que son muy riesgosos. El banco tiene que provisionar fuerte. Entonces, justamente para compensar esas provisiones, ¿no? Y esa morosidad que podría darse es donde colocamos una tasa más alta. Entonces, tiene relación. ¿Y cómo se relaciona con el ingreso? Si tú tienes un ingreso bajo, pues, puedes ser propenso que de repente pase algo en tu estatus de vida, por decir, que puede hacer que ya no puedas cumplir con el pago del préstamo. Y como sabemos que ante una necesidad o una urgencia o emergencia, pues, una persona natural va a preferir, por lo que yo he visto, pues, en todo este tiempo, suplir esa necesidad antes de pagarle directamente una entidad financiera. Entonces, ese es un comportamiento desesperado, por decir, del cliente, ¿no? Entonces, por eso es la relación, ¿no? Entre otras variables podemos tener de repente el monto del préstamo, pueden de repente haber segmentos, el riesgo, ni qué decir, que es un indicador fundamental, ¿no? Entonces, en función de esas variables, justamente es que uno puede diferenciar los precios. Y así justamente es que se arman las estrategias de precios directamente en una primera etapa. Entonces, esa primera etapa es como construir la malla de precios o el tarifario de precios, por decirlo. Y después de eso, ya es implementarlo, monitorearlo, decidir, tomar decisiones mes a mes también, ¿no? Para ver si es que estos precios pueden variar o no pueden variar. Se pueden utilizar estrategias como A-B testing para ir probando justamente a qué segmentos podemos modificar el precio en función a buscar justamente una sensibilidad o elasticidad justamente de poder adquirir o más que todo de poder ver si los clientes adquirirían un producto con una tasa un poco más alta, ¿no? Bueno, son súper interesantes y es un campo bastante amplio para poder explorar y donde creo que hay mucha oportunidad aún, ¿no? Así es. Sí. Y en tu día a día ¿qué herramientas son las que más utilizas ya sea a nivel de tecnología, qué sé yo, y a nivel de técnicas? Bueno, actualmente estoy utilizando ya herramientas directamente enfocadas a Machine Learning, ¿no? Utilizo lo que vendría a ser Spark Python, también puede ser directamente Python, ya RStudio no lo estoy utilizando mucho, cuando entré a trabajar ya el BVA, directamente a trabajar con, directamente ya con Python, ¿no? Y después ya con las herramientas de Spark Python en nube, trabajo directamente en nube para poder agilizar ya lo que vendría a ser, pues, el tener todo el repositorio de información ya directamente en esta plataforma, ¿no? Que es justamente donde estoy trabajando actualmente, con el fin de que nosotros podamos optimizar directamente nuestros procesos y que sean más ágiles también al momento de ejecutar algún modelo y en base a eso también poder tener de repente reporterías o insights o estrategias. Entonces, estamos ahorita en un proceso de llevar algunas ejecuciones que están on-premise o que están todavía en servidores locales directamente toda la nube, ¿no? a la nube. Entonces, utilizo esas herramientas, utilizamos lo que vendría a ser para visualización, ya no tanto Power BI, sino está enfocado más ahora a lo que vendría a ser la plataforma de Microsoft, ¿no? Este, y orientado directamente muy pronto de repente a alguna plataforma que también hay nube, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos ahorita tratando de utilizar. Sí, justo mencionabas también a R, que me da pena, pero cada vez gente la utiliza menos, ¿no? En este caso, creo que hay muy pocas entidades o casi ninguna que utiliza R. ¿Por qué crees que ha habido ese cambio de migrar todo a Python y dejar este R? Bueno, en realidad, este, no tengo así como una certeza, pero en mi experiencia fue como que encontré algunas librerías en Python que prácticamente agilizaban el procesamiento de análisis de información que no lo encontraba en R, ¿no? Entonces, con algunas sentencias, algunas lógicas, ya podía tener ciertos insights que en RStudio de repente lo conseguía haciendo de repente más algoritmos, ¿no? Entonces, en mi caso fue eso, ¿no? Por eso que decidí migrar ahora a Python, ¿no? Entonces, pero yo me acuerdo que cuando comencé con R fue cuando yo empecé a descubrir justamente toda la metodología en este caso enfocado a modelos de regresiones, por ejemplo, ¿no? Y lo que sí me acuerdo es que en R te daba una descripción un poquito más estadística, te botaba algunos insights o algunos indicadores un poco más con noción estadística que en Python, ¿no? Pero ahora me parece que ya incluso está implementado también en Python y lo puedes obtener también directamente por ahí. Entonces, prácticamente ya por una alineación y facilidad de codificación para mí ya prácticamente migré directamente ya tú a Python. Sí, o sea, todos los data scientists que utilizaban R ya prácticamente migraron a Python o los nuevos data scientists empiezan como su primer lenguaje ya Python. y en torno y en torno a esto conociendo habilidades técnicas digamos que herramientas técnicas has mencionado Python, has mencionado PySpark y algunas herramientas en la nube ¿qué otros conocimientos tú consideras que son fundamentales para un buen científico de datos? Bueno, un científico de datos sí o sí tiene que comenzar primero con lo básico que son los fundamentos de datos. Entonces, tienes que entender muy bien los fundamentos de datos, la ciencia de datos. ¿A qué me refiero a esto? A utilizar justamente las sentencias, conocer los códigos de programación. Entonces, ya sea que sea en Python o en R en la plataforma que tú decidas, yo recomiendo primero a identificar y a relacionarte con el lenguaje de programación. y después de eso ya empezar de repente a perfeccionarlo quizás aplicándolo a un modelo. Ahora tenemos bastantes documentaciones de muchos modelos en distintas plataformas donde podemos ver un montón de casos de estudios aplicados. Tú descargas ese proyecto y puedes ver el paso a paso incluso y incluso con gráficos y todo. Entonces, material hay un montón. Entonces, alguien que se quiere incursionar directamente al mundo científico de datos puede encontrar bastante información ahora. cosa que antes no había. Y ahora con la inteligencia artificial que tenemos como cooperadora aún mucho más rápido que uno puede acceder directamente a este conocimiento. Claro. Entonces, has mencionado para saber, para incursionar en este mundo de datos, o sea, tener los fundamentos de programación. Así es. La estadística me parece que también es súper relevante. La estadística también. ¿Qué técnicas, hablando ya de estadística previamente, te han funcionado mejor o cuáles has utilizado mucho más en este campo? Bueno, con respecto a técnicas de estadística, a mí me han servido mucho las pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis para poder ver la veracidad justamente de una, por decir, de un modelo o de repente de una variable. También, cuando hago regresiones lineales, me gusta mucho cumplir los supuestos estadísticos de una regresión lineal para decir que justamente la predicción de repente de una facturación futura, o de una venta futura, o un ingreso futuro, realmente tiende a tener esa linealidad, por decir. Eso es súper importante, pero creo que no se comenta mucho porque cuando uno aprende el lenguaje de programación Python o lleve un curso en cualquiera de las plataformas o también que están en los libros y ve que la regresión funciona, no se fije en los supuestos y tal vez es lo más importante de fijarse porque no solamente es correr el código, sino también ver si cumple con la parte teórica de los modelos. Entonces, si no, vamos a dar un resultado o una predicción que va a ser completamente errada. Sí, es que justamente va a depender mucho de la empresa. Hay empresas que no te dan ni un mes para poder realizar un modelo, es la realidad. O sea, estamos propensos a generar rápidamente resultados. Entonces, ante la rapidez de tú generar un resultado, pues, tiendes a ser un modelo que te compile, que funcione, que ya lo pruebes, o sea, a no tener nada, hay que probarlo, pero, y en el camino a mejorarlo. Esa es una opción que muchos científicos de datos hacen, pero si hay empresas en que apuestan por, no importa, esperar un poco más, porque tienen de repente un background de otros proyectos que puedan salir en paralelo, entonces, hacen de que tú te fijes directamente en una robustez de tu modelo, que pueda cumplir los supuestos, que pueda tener una buena predicción. ¿Por qué? Porque saben que la utilización de este modelo, pues, va a ser muy fundamental, muy importante directamente a poder tomar decisiones, ¿no? Supongamos que este modelo de facturación, ¿no? Este, va a estar muy ligado a un objetivo meta directamente de un área, entonces, obviamente, te va a interesar que esté bien hecho, ¿no? Que esté, y a veces, si construiste modelos no son tan muy, no son muy simples, pero que a veces la, necesitas no solamente trabajar con las variables que tú tienes, de repente es crear nuevas, buscar nuevas variables que a veces en la búsqueda de esas variables es como que yo digo, es que por eso nos pagan, ¿no? por buscar justamente nuevas variables o ver cómo podemos nosotros conseguir este indicadores de que puedan ser de repente algo relacionado con lo que tú quieras obviamente obtener como propensión o de repente como un objetivo, como una meta, pero que no lo tienes directamente al alcance, ¿no? Entonces, eso justamente ya se trata tú de conseguir esas variables, ¿no? y es algo que siempre me pasaba a mí, por ejemplo, cuando construía modelos de propensión, yo tenía que pasearme por distintas áreas, tenía que irme al área de riesgos, tenía que irme al área de finanzas, tenía que irme al área de data, entonces, y en todos esos como que centralizar, ¿no? y bueno, ahora que yo trabajo en el BVA, este, esa parte está muy bien estructurada porque todas las áreas tienen ya consolidadas en un data lake, entonces, este, y tú entras directamente a la fuente y puedes conseguir rápidamente la información o existen owners que ya gobiernan esa información directamente y directamente ya jalas la información y puedes construir y a partir de esas variables puedes construir futuras, ¿no? Entonces, va a depender mucho en qué situación te encuentres de qué tan rápido quieres generar un modelo o no. Sí, muy relevante lo que comentas, depende mucho de qué recursos tenga también la empresa, en este caso BVA tiene, por lo que he comentado, muchos recursos, o sea, data lakes por cada unidad de negocio con su respectivo data owner, entonces, hay, digamos, mucha apertura para poder analizar los datos. dentro de este trabajo de data scientist enfocado a la parte de pricing, ¿cuáles dirías que son tus, qué es lo que te ha funcionado mucho mejor para tener mucho éxito en tu labor? Ah, bueno, justo para llegar a ese punto, entonces, como una conclusión, cuando estuve en Bambi, pues aprendí muchísimo sobre la implementación de los modelos de pricing. Yo estoy muy agradecido directamente con el banco porque me dio bastante know-how, bastante conocimiento, yo no tenía conocimiento del mundo de pricing, entonces, la primera etapa de construir un tarifario, de saber qué variables son las que se relacionan con el precio, cómo esto te puede llevar a generar pilotos, tomar decisiones, asistir a comités gerenciales, todo eso para mí fue un aprendizaje muy bueno. Y ya después, ahora que estoy en el BBA, pues voy a la otra etapa, que es ver la sensibilidad del cliente a la aceptación del precio, o los famosos modelos de Williams to Pay, que es un modelo de Williams to Pay, justamente es un modelo en el cual trata de captar el excedente del consumidor, el excedente del consumidor, este se entiende porque si es que yo te cobro por recibir una tasa de 15, y qué pasa si yo te puedo cobrar una tasa de 18, viendo tu comportamiento, probablemente, tú si es una persona que necesita el crédito, y al aplicarte la tasa de 18%, igual me la vas a aceptar. Entonces, tienes un excedente todavía, hay un espacio, pero obviamente tienes un límite, de repente si te ofrezco 20, ya no lo aceptas. Entonces, justamente, el encontrar ese umbral óptimo en el cual yo te pueda colocar un precio y yo pueda de repente rentabilizar más en algunos segmentos, es justamente el modelo que realicé en el banco. Ahorita todavía está en una primera etapa, porque la segunda etapa ahora también lo estamos alineando directamente con poder hacer una librería general para que se pueda utilizar de repente en otras geografías. Cabe mencionar que tenemos distintas geografías directamente en el cual en el cual podremos utilizar distintos tipos de modelos. Y otra cosa muy importante con respecto a este tipo de modelos es que siempre tiene que estar muy relacionado con la competencia. La competencia, en este caso, los bancos vecinos o entidades financieras vecinas o los PIR, más conocidos también como los bancos PIR, que también colocan sus créditos a ciertas tasas. Entonces, como esto no es público y esto lo aplica cualquier banco, es que van a tratar de inferir probablemente las tasas de otros préstamos. No es exacto, sabemos que no toda inferencia va a ser exacta, pero te ayuda a tener una referencia en el cual pues también genera una variable de cómo tú puedes generar umbrales, ¿no? Umbrales en el cual te ayuda también tú a poder decidir sobre un precio. Entonces, esa parte justamente es donde estoy yo, Aplicando estos modelos de William Stupain. Primero, lo estoy aplicando en productos directamente de bancas comerciales y bueno, a futuro también ya se verá si se aplica de repente a algunos productos de personas naturales, ¿no? Bueno, me parece súper interesante lo que comentas porque está muy alineado también a, seguramente, los objetivos del negocio, del banco y para resumir, digamos, toda esta parte que te ha tocado desarrollar y la parte de modelos predictivos, ¿qué dirías que es lo más importante dentro del desarrollo de un modelo predictivo? Desde, digamos, que es su idea, desde su generación hasta la última parte que puede ser directamente ya ponerla en desarrollo, en despliegue y hasta su uso, ¿no? ¿Con qué parte te quedarías tú? ¿Cuál es la más importante dentro del trabajo de un modelo predictivo? Bueno, en todo el EDA, por decir, ¿no? Este, yo me podría quedar directamente con la etapa de, es que todas son importantes en realidad, ¿ya? pero en base a mi experiencia y en base a lo que yo te podía comentar aquí es que yo me quedaría directamente con la acción, ¿no? Este, como te comento, la parte de encontrar las variables y analizarlas, ¿no? Limpiarlas, generar el modelo, ver cuál es el mejor performance, técnicas, de repente, este, de balanceo, entre otras, este, algoritmos, ¿no? Logística, Random Forest, entre otras, entonces finalmente te lleva a un resultado, ¿no? A una predictividad, ¿no? Y en base a eso tú puedes como que escoger el modelo que tenga la mejor predicción o precisión. Pero si es que simplemente queda ahí, no le generas una acción comercial, una estrategia, ¿no? Que ese modelo prácticamente se queda como que en backup o se queda en aislamiento y finalmente nunca sale. Ahora, para que salga muchas veces necesitas también tener un sistema o una herramienta por donde alojarla. Entonces, sí, he tenido etapas en que a veces teníamos que esperar, ¿no? Este cierto tiempo para poder implementarlas en las herramientas. Entonces, quedaba a veces un poco obsoleto el modelo porque mientras pasaban el tiempo para poder implementarlas, ya prácticamente el comportamiento de repente del cliente podía cambiar, ¿no? Pero eso no quita que no sea importante, ¿no? O sea, lo más importante es justamente la acción que tú puedas realizar, ¿no? Quizás en una primera etapa para aquellas personas que no tienen mucho conocimiento en hacer este tipo de modelos, lo más importante sería justamente el poder analizar los datos, ¿no? Es importantísimo también analizar los datos, saber qué significan los datos, cómo se relacionan los datos con tu variable target, ¿no? O la variable target es la variable justamente que tú quieres modelar, ¿no? Entonces, y después de eso de entenderlo, ya pasas a la etapa directamente del modelamiento, ¿no? Y finalmente a la acción comercial que en esta etapa en la que yo estoy para mí es donde toma mayor importancia. Sí, me parece, creo que clave lo que comentas del modelo o en general de todo lo que hacemos en el mundo de los datos, ya sea un análisis, ya sea, pues, una optimización y sobre todo esta parte de los modelos predictivos que te generan un resultado, pero si ese resultado, esa predicción no lleva a la acción, digamos que ese modelo vale cero, ¿no? Así. Por más que hayas, hayas implementado pues una técnica súper novedosa, todo el tema de las redes neuronales, inclusive agregando algoritmos de deep learning, pero si ese modelo, así puede ser tan simple o tan complejo, no se lleva a la acción, digamos que se está perdiendo el efecto real. Así es, y justo algo que realmente este que a mí me motiva bastante, ¿no? Y me lleva justamente a tener una satisfacción de trabajar justamente en VVA es que estos trabajos que tú realizas, los modelos, ¿no? Distintos distintos temas que uno puede hacer, los expones, ¿no? Directamente ya sea con tu área interna o de repente puede ser clientes internos también de otras áreas, hasta incluso en algunos foros, ¿no? porque justamente incentivamos, incentivamos justamente a poder mostrar nuestro trabajo y en base a eso también ver los resultados que están obteniendo, ¿no? Siempre en búsqueda de poder ver cómo podemos integrar esto, cómo podemos complementarlo de repente con otras áreas y en base a eso puedes tener mejores resultados, ¿no? Y llegar al objetivo en este caso que vendría a ser la meta como banco, ¿no? Sí, buenazo. Muchísimas gracias Daniel por esta conversación, entramos justo a la última parte de la conversación, de la entrevista, queríamos saber un poco tus hobbies, cómo equilibras la vida de un data scientist y si tienes algunos hobbies particulares. Ya, ok. Sí, ¿qué hobbies nos puedes contar? A ver, hobby, me encanta a mí ver programas deportivos, o sea, una forma que me ayuda a desconectar a veces de todo lo que vendría a ser el trabajo y también de las clases que yo pueda estar dictando que también se relaciona mucho con la parte de mi experiencia en el trabajo es ver programas deportivos, me gusta mucho ver programas deportivos. ¿Algún deporte en particular? Me gusta ver mucho fútbol, me encanta ver fútbol. ¿No te pierdes la Eurocopa, la Champions? Bueno, la Copa Libertadores. O sea, si es que lo puedo ver en vivo, sí, pero lo que yo a veces veo más son los resúmenes, los programas deportivos, donde se analizan, donde se comenta, que eso mayormente lo dan en la noche. Sí. Pero, por ejemplo, si es que de repente ahora que comienza la Copa América en la noche puedo ver los partidos y no me los pierdo ninguna, ¿no? Pero a veces la Eurocopa, o a veces cuando es el Mundial, algunos que otros partidos no se pueden, ¿no? Por horario laboral, ¿no? Pero los resúmenes que dan en las noches me encantan, no me los pierdo resumen. Todos los goles. Sí, los resúmenes, entonces. Muy bien. ¿Algún lugar que te gustaría visitar? Bueno, me encantaría conocer Europa como general, pero directamente me encantaría conocer Italia. Italia. Italia, Roma, ¿no? Florencia, Venecia, entre los lugares. Sí, todo muy interesante por ahí. ¿Algún cómic que recuerdes? No soy tanto de cómics, o sea, nunca he tenido una curiosidad por agarrar una historieta, ¿no? Por leerla, pero dentro de los programas o películas que he podido ver relacionadas a los cómics, alguien que me gusta bastante, tengo como que la parte de, hay dos, ¿no? Marvel, DC, entonces por el lado de DC, por ejemplo, Batman. ¿Por qué Batman? Porque como que entre todos los superhéroes es como que el más terrenal, más humano para mí, ¿no? En base a sus propias facultades humanas ha podido como que estar a la par de muchas personas o superhéroes, ¿no? Como Superman, ¿no? Bueno, Superman tiene sus superpoderes, ¿no? Por decirlo, pero Batman todo es más tecnológico, ¿no? Herramientas y todo eso. Claro. Y cuéntanos qué planes tienes este año o el próximo. Como planes profesionales, este, bueno, estoy, estoy ahorita todavía terminando ahorita un curso, una especialización directamente en lo que vendría a ser Machine Learning, pero ya con Spark Python. Este, era una, una parte que me faltaba complementar directamente en mis conocimientos, porque tenemos la parte de Python como tal, pero Spark Python es un poco ya más orientado a poder productivizar directamente tus modelos, ¿no? Entonces, en eso estoy. Personalmente, me gustaría viajar a Europa este año, está dentro de mis planificaciones directamente el poder hacerlo y, este, bueno, esas son las cosas que tengo. Bueno, eso seguir aprendiendo sobre lo que ya, ya tienes, este, como conocimiento sólido y, bueno, conocer más lugares, ¿no? Súper, súper, súper interesante los planes. Muchísimas gracias, Daniel, si quieres comentarle algo al público que nos escucha, que nos ve. No, bueno, este, primero, más que todo, agradecerte, Johnny, agradecerte por esta entrevista, por este conversatorio y, bueno, este, más que todo, comentarle que este mundo, ¿no?, de la analítica, de la ciencia de datos, en realidad es muy, muy amplio y también es muy, muy interesante, muy bonito, si es que alguien de repente por ahí no tiene, tiene todavía como cierta duda o todavía no sabe si poder incursionar o no, que no tengan ningún miedo, o sea, las programaciones actualmente ahora ya se obtienen directamente en muchas plataformas, es cuestión solamente de actitud, perseverancia y, bueno, este, y motivación, ¿no?, es lo que siempre digo y, bueno, eso es todo. Muchas gracias por todo. Gracias, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos y hasta hace otro capítulo más de MS Podcast.